Este resumen es auspiciado por Garín Propiedades. Por la Copa 14, categoría Pre-Senior, se jugaron las semifinales en el Complejo 14 Cancha 4A. Se vieron las caras el conjunto azul de Entre Amigos versus el rojinegro de Unidos Podemos. Abría la cuenta Gustavo Bianchini a los 15 minutos de la primera parte y aumentaba las diferencias Alexis Giribotti a los 18 minutos. Este jugador de 31 años que va a marcar Hack Trick. Descontaba de tiro penal una de las figuras de Unidos Podemos. Jonathan Noble a los 22. Todo en la primera parte. En el segundo tiempo va a ampliar la ventaja Entre Amigos para ganar más tranquilidad en el trámite de El Cotejo. Consumaba su doblete a los 42 minutos de juego Giribotti y además aumentaba su cuenta porque a los 60 minutos en la última jugada del match consumaba su Hack Trick entre Amigos que venía de eliminar a Salinas. Unidos Podemos hacía lo mismo con Santa Ana. Ahora el conjunto azul jugará la final contra cooperativas de viviendas de Atlántida.